Acosta, como Nancy Navarro, Néstor, Espinosa, bueno me metí en el brete de dar nombrar, pero bueno, todos cumplieron, todos terminaron, un 25% hicieron podio, y así no, calegulos, así, de grosso modo, y muchos que quedaron en cuarto puesto de categoría, pero quería destacar esto en una carrera que dijimos, técnicamente difícil, no conocíamos el recorrido, en mi caso tenía las tres locales, las tres cordobesas delante, yo salí cuarta en la general, primera en categoría, pero secundada por Sarita y por Nati Mesa, alumnas mías, o sea, fue un espectáculo, la cumbrecita, el que no conoce, tremendo, otro lugar más de la Argentina, increíble, la organización estupenda, y quiero destacar que todos la culminamos, todas la culminamos enteros, hoy todos, ayer todos fuimos, algunos a regenerar y otros a entrenar, todos enteritos. Aparte gente que tiene sus laburos y demás, ¿no? Claro, no, no, claro, todos, todos no vivimos de esto. Y ahí está la llegada con Jorge Lina Costa, tremendo, Carrerón se mandó tanto, tremenda las fotos. Muy linda carrera, así que quiero... Hermosa las fotos. Hermosa las fotos, ahí mira está. Gracias Pavo. Hermoso, muchas gracias Pavo, que hizo toda la edición de las fotos y la tele. Así que bueno, si todo esto no les motiva, tenemos ya Fae, ya. ¿Cuándo? El 29 de abril. Ah, sí, de verdad, ahí lo recordé. Ahora, me estoy acordando, tengamos presente que quiere anotar, si no se puede llegar a Madariaga, al 0225415459780, que es mi celu, me dicen y yo les acerco la inscripción para hacerle la gamba a la gente de Fae. Para Madariaga. Para Madariaga, tienen 8 kilómetros y 21 kilómetros, a total beneficio de Fae, que es el taller protegido de fe, amor y esperanza de Madariaga. ¿Me dejas sumar otra corre caninata? Ah, también acá, el 29. El 29 a las 13.30 en Bunge Avenida del Mar para, bueno, colaborar con... De la primera edición. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, va a estar la gente de Zoonosis allí vacunando, van a estar, bueno, ofreciendo cachorritos en adopción y juntando fotos para Patitas Pinamar, así que es una buena oportunidad de llevar a las mascotas, sí, con las mascotas. Claro, lo hicimos, lo hicimos, es hermoso, así que el que no puede ir a Fae, tiene también acá Patitas. La oportunidad acá. O sea, tenemos... No hay excusas. No hay excusas, hay oportunidades por todos lados, y bueno, y perdón que no salí la semana pasada al aire, pero ya estaba allá. Ya estaba sin coros, sí, 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 sí. Bueno, gracias, nena. No, por favor. Coleccionita de podios. No, ya también quiero destacar gente de Madariaga, que también Fideo Blanco hizo podio en los 80K, así que le mandamos un saludo y grandes desempeños como Claudio San Martino. Bueno, gente que tiene muy buena, muy buena energía, muy buena onda, hubo buenas participaciones, fueron muchos grupos de acá, de Pinamar, de Madariaga y de Gessel, así que bueno, los esperamos en las próximas, o en Pinamar o en Madariaga. Gracias, Cande, como siempre. No, gracias, Pau, gracias. Gracias y saludos a todos los runners, Fox, de aquí de Pinamar. Un poquito de música, ya venimos con más.